Y vamos a empezar con la cubia de viento Y se la voy a dedicar a mis soldados los líderes Que hoy están presentes, están en su juicio Les damos un saludo super esencial para ellos Vamos a comenzar con música Vamos a revisar el clásico Esa noche vamos a comenzar sabroso Aquí iniciamos, aquí empezamos Aquí empezamos Siento, vuelve a ser Siento, vuelve a ser Como aquellos días No te había visto La madre mía Como aquel entorno Ahí se va y va, son manías Saludos ¿Qué es? Para eso es de la colonia Caracol Luciano Los Ángeles, California Puro Navacho El comienzo de mi vida El comienzo de mi vida Que bonito baila la ofensecada, mira Ya Siento Que bonita melodía, mira A los empezados, abrazo mis piedras Ya Esa noche comenzamos Ahí está la modelita de sabor Oye esa guitarra, mira Y el gol ¡Echala! Y ahora los vencerales Ahí está mi canal, El Diablito, gracias Ahí está mi compañera, Jonathan Rosa Esa noche comenzamos, mira Los líderes Ahí está mi compañera, Mateo Pedroza Dayer y los chicos sin esencia Y ahora mi compañero Serizio y la Corte de Panaderos Ahí se va a Yemi Ahí es lo que Y el mar y la jubia que ha iniciado La clave Ahí es la clave Llego mi compañero Y el tema y la padilla Organización días de diciembre La mano presente Sanitario atrás presente con la clave La clave La clave Liento El sonador El sonador Mira como bailan las pesejadas Maripas Liento Vuelve a ser como ayer Liento Vuelve a ser como ayer Como aquellos días Que yo vivía Ahí está mi payasita La madre mía Como aquel entonces Y en esa pobre Que feliz Yo el aviento Vuelve a ser como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y azules de mi vida 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 ¡Echala! África La cubra de viento Señoras y señores Ahí está Chicón, 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 Chicón Bueno, pues empezar ese programa Con toda la banda que hoy está presente Visitando el turno musical Con toda la banda que hoy está presente Que bueno, pues se nos acompaña Estamos felices y contentos